...sobre una vega, está construido sobre una vega, es un sector privilegiado por su productividad primaria y obviamente el agua es el recurso que convoca, que alimenta, que reúne tanto animales como pobladores a habitar este espacio. Guayatayo es interesante porque tiene un historial constructivo de muy larga data, al menos analizando los andenes pudimos identificar por lo menos tres etapas constructivas y en lo que es la oralidad, el relato real, que también lo tuvimos en cuenta para interpretar este sitio, se dice que alguna vez fue un antigal, un antigal que luego fue ocupado por los abuelos quienes construyeron estos andenes. Y este sitio está en esos hace al menos 30 años en términos agrícolas, pero lo bueno, como hoy mostraba Kevin, es que no se deja de alimentar y criar esta vega, de canalizar y mantener los reservorios que posee, porque se emplea la vega como recurso para mantener la hacienda de los propietarios. Y bueno, es interesante Guayatayo porque nos muestra un ejemplo vivo del tercer y último elemento que queríamos comentarles, que es el agua que riva. Hoy Kevin nos hablaba de la importancia en lo que es la cosmología andina, de las lagunas, los espacios de agua, sabemos que los ojos de agua son lugares especiales y particulares del paisaje, por los que no se circula sino más. Hay lagunas inclusive registradas en Nostronoa, que se dice que comen gente. Es un paisaje bastante particular que está aportado con agua. Y en particular es interesante el agua que riva, que no es igual a los demás, es un agua que corre. Y es un agua que corre y viene de algún lugar. Y este lugar, en el caso de Guayatayo, se deriva de una serie de reservorios, que en realidad estos reservorios están construidos a partir de ojos de agua, que fueron retenidos con una represa circular, es un muro. Que es la de la foto. Que es la de la foto, exacto. Vamos a captar. No puedo. ¿Cómo ande? Ay, no anda el cosito al sendero. No, veo, veo. Se anda, veo. En el relato, lo interesante es, en el área andina se han registrado narrativas que asocian el agua que irriga con el potencial de los cuerpos que se secan. Al morir, la persona se seca y de esa sequedad surge el agua que irriga los campos. Entonces es un agua que no se bebe. Y en las narrativas, nosotros lo vemos rastreado. Cusis es muy interesante porque es un agua que, cuentan, que no se toca. Es un agua que sí se maneja, pero que enferma. A los niños se les recomienda que no se acerquen. Y en relación a esto, y por qué esto nos interesó tanto, porque bueno, en la imagen podemos ver el plano de Guayatayo y en naranja, lo que es el canal principal que identificamos. Obviamente trazamos la red de arreo principal, con todas sus acequias, pero lo que queremos mostrarles hoy es esta fotografía, porque en este sector cuentan los habitantes de Guayatayo que han encontrado un cuerpo, y es un cuerpo asociado al canal principal. Que este canal principal en particular era un lugar peligroso y se sigue considerando un lugar que enferma, por más que ahora no esté corriendo agua. Vamos a aclarar de quién era el cuerpo, porque parece como homicidio. ¿Quién era el cuerpo? Bueno, era un cuerpo de chulpa. Chulpa es una categoría que la venimos mencionando, y no sé si todos están familiarizados, pero dentro de la narrativa andina, se trata de seres que habitaron en otro tiempo, cuando no había sol, que tenían ciertas características, eran muy pequeñitos. De hecho, se dice casa de chulpa a las chulpas, porque como hallaban ahí los cuerpitos, se supone que eran los dos pequeños, que habitaban en estos espumbres. Se piensan como viviendas. Pero bueno. Sí, y siguen siendo hoy entidades peligrosas, como, ¿te acuerdan al principio que hablábamos en esa idea del habitar? Que cuando uno habita en la presencia, también aparecen temporalidades distintas. Bueno, en todos estos espacios, en estos ejemplos disparadores, aparecen estas temporalidades de los chulpas, más relacionadas con esa era del Purum, del Purumpacha, que era más oscura, la era de los chulpas y demás. Y en los tres ejemplos está la muerte como habilitadora de la fertilidad. Entonces, sí, nos preguntamos, ¿de qué sirvió esto de recurrir a otras maneras de interpretar o de habitar estos paisajes? Bueno, por un lado... Habitando de la palabra. Habitando de la palabra. Otra fuente de inspiración interpretativa, ¿no? Sí. No solo en el sentido que uno puede buscar otras maneras de interpretar, sino también la importancia de poner en igualdad de condiciones, digamos, como nosotros usamos un marco teórico y podemos agarrar a, no sé, Joder para hablar sobre algo, podemos usar a Ingol para hablar sobre el paisaje, o a Heidegger para hablar de la hermenéutica, también podemos utilizar las interpretaciones locales, las teorías locales sobre ese mismo paisaje. Sobre todo y considerando, como ya venimos charlando y venimos charlando también de lo de Kevin, que hay gente que convive con ese paisaje en su día a día. Y construye y habita. Sí, y lo habita en su día a día. Y lo queríamos decir algo en la productividad. Bueno, no, y que en relación a esto, esto nos habilita, por ejemplo, a pensar en otras relaciones o conexiones entre los elementos entes de este paisaje, empezándolo a ver como un paisaje relacionado. Y es interesante, porque estuve hablando mucho de la productividad, de la fertilidad, pero son conceptos que deberían empezar a deconstruirse y abrirse a otras posibilidades, más allá de las características del terreno, del suelo, de cómo se irrigaba, sino también que tiene que ver con un orden de relación cosmológica que por ahí trasciende nuestra lógica, un poco más occidental y academicista. Claro, como por ejemplo la quebrada de Chucky Potrero, que capaz, sí tiene una productividad que nosotros no sabemos. Habría que agarrar ese modelo y usarlo en esa quebrada y ver si era cultivable o no y ver qué es lo que pasó. Capaz si encontramos un lugar así, no lo encontramos, de hecho, no fue uno de los primeros lugares a donde nosotros fuimos. Está bien que está más lejos, ¿no? Pero... También los otros sitios donde sí estamos trabajando tienen el curso de agua, como vieron la foto de Guayatayoc, se ve lo verde a kilómetros de distancia. Entonces, también son espacios que a uno lo atraen, digamos, para ir a trabajar. Como para cerrar, queríamos usar este concepto de cheje, ¿lo dije ya? Siempre digo cualquier cosa. Que sería la coexistencia en paralelo de las diferencias culturales, ¿no? Como volviendo a esta idea de la violencia epistémica, que uno no puede fusionar estas distintas epistemas, sino trabajar a partir de la diferencia, digamos, lograr mitigar esa violencia epistémica, insisto, es ingenuo, es imposible. Sino celebrarla y trabajar a partir de ahí y también tener en cuenta que a la hora de hacer estos trabajos no solo tiene que uno... Tenemos que nosotros tener en cuenta cuál es nuestro contexto y cuáles son nuestros prejuicios y ir a trabajar, sino también que la comunidad dista de ser homogénea. En Bucía hay una iglesia católica y cuatro iglesias evangelistas que prohíben determinadas prácticas prácticas como la chaya, como la celebración de la Pachamama, la señalada, que son todas prácticas donde se le da de comer a este paisaje y que a la vez esas prácticas generan contradicciones en los discursos y contradicciones entre el discurso y la práctica. Porque la gente no te va a decir evangelista sí, hay que chayar, te van a decir que no, pero probablemente cuando les pase algo en la práctica esa contradicción se termina superando porque terminan accionando como si no, bueno, evangelista. Entonces, todas esas cosas como a futuro hay que seguir trabajando en eso, enfocarlas en entrevistas hacia este paisaje agropastorí, y ver cuál es la relación de la productividad y la relación que hay con el paisaje y además lo que sería muy interesante si tenemos plata de tiempo hacer etnografía con la gente en el paisaje. Bueno, y por último queríamos agradecer obviamente a la gente de Cusi Cusi, a los integrantes del proyecto Pacha, Pacha, al caso, ya es de todo. Un poco nuevo. El enorme. Al Instituto de Arqueología y al Comité Organizador de la Jaya, bueno, y a ustedes por su atención y a ver que han estancado todo este tiempo acá en este cuartito tan chiquito. Gracias. Preguntas para las chicas. Yo tengo una pregunta. No sé si cómo conseguiste vos, son varias preguntas en mí. Todas, varias. ¿Cómo conseguiste los datos para hacer tu base de KISS? Más que nada porque, como decía Babi, si uno extrapola ese modelo a áreas mayores, no sé si lo tenés pensado hacer y si es factible, pero para ver justamente cómo se comporta la interacción entre tu modelo y la realidad de lo que pasó ahí a nivel agrícola. Mi modelo ahí, lo que yo mostré fue un recorte que hice en función de esta ponencia. Está en microregión. O sea, yo tengo clasificadas las áreas de todo el sector o el área que bordea con Cicuzzi y un poco más también. O sea, tenés todo el mapa ese de todo el... Claro, por supuesto, sí. ¿Y encontraste algún patrón en función de... Sí, patrones... Lo que queríamos discutir un poco es esto. Sí, patrones puedo encontrar un montón. De hecho, parte de la caracterización de la lógica fue esto. Por decir, bueno, estos tipos sabían lo que estaban haciendo. O sea, eligieron los mejores sectores para poner estas terrazas cercanos a agua. La orientación de la heladera fue clave. Hay un montón de cosas en las pendientes. El tipo de estructura según la pendiente se pueden hacer un montón de análisis que hice, pero la idea es abrirlo un poquito más. No, es que justamente me parece incluso más interesante los lugares donde pueden haber sido productivos a nivel GIS. Por eso no... como Chucky Potreberg qué pasa con Chucky Potreberg. Claro, y que no haya habido ahí estructuras o a la inversa. Los lugares que tal vez no sean tan productivos pero que a nivel digamos del modelo pero que sí se ve inversión alta en estructuras. Hay algunos casos que son como excepciones que podría empezar a trabajar a partir de eso pero me gustaría incorporando esta otra lógica también. Sí, sí. Eso mismo. Quizás en esos lugares que son los excepcionales son los mejores que se pueda implementar con una perspectiva. de la inversa. Sí, porque el modelo predice que va a haber cultivo no... Sí, que viva. Menos mal. Sí, bueno, sí. Sí, es lo que intento trabajar para el doctorado también, poner en tensión este modelo. Ya me doy cuenta que me queda muy chico que tendría que sumar un montón de variables. O sea, te decís que pensaba tengo que sumarlo a la radiación solar. No, no. Hay otros temas que están atravesando este paisaje más allá de las características del terreno. Yo quería hacer una pregunta bien acotada. Cuando cazan al zorro en esas trampas después, ¿qué hacen? ¿Aprovechan la piel y se comen en la cama? No, el zorro es un disparador de un montón de temas. Hoy no lo hacen más, digamos. Nadie caza al zorro. Nos han dicho que hasta hace no mucho se cazaba y se le puede emplear todo. La evidencia es que en Alto Zapagua se caza hoy en día. Se puede diferenciar bien de lo que es chulpa porque tiene un palito. Es decir, si vos vas con la persona que puso la trampa, esta persona está pastando un animal y está en el campo de pastoreo, la agricultura es muy, digamos, acotada allí. Ah, ya está. Claro. Y la persona mientras va pastando los animales va viendo si se metió el zorro. Claro. Levanta el palito, levanta la laja y lo busca. Lo interesante es que hay trampas para zorro actuales y trampas para zorro arqueológicas y trampas para zorro arqueológicas que son utilizadas en la actualidad y chulpas que son deconstruidas y que se convierten en trampas para zorro. En Pachela Nucleo tenemos siete chulpas que están alineadas mirando un cerro. Son muy interesantes y hay un par que están, las rocas fueron dispuestas de una forma en la que se empezó a hacer zorros en algún momento. Entonces ahí está como que lo llamo muchísimo. Yo lo que lo veo más, perdón que te interrumpo a vos. Sí, no. Pero, no. Lo que yo lo veo más mezclado es con los despedres. Ahí es donde encuentro que la gente tiene esa dificultad de saber si el despedre puede ser en realidad una tumba. Vos sabés que es raro porque en el área donde nosotros trabajamos despedres solamente identificamos en casas quemadas que es donde dice particularmente mi test de licenciatura toda la muestra arquitectónica. Son despedres raros que ninguno lo asociamos a sepulcro o evidencia del territorio y que no parecen reacondicionadas las rocas. Simplemente despeje del área de cultivo. Se embrazan todos sobre grandes afrontamientos del terreno. Como que dicen optimizar al máximo esa tierra. O sea, no hay ningún despedre longitudinal que marque nada. No, no. Como que dijeron bueno, acumulemos todas las roquitas acá arriba. En casas quemadas. Y a Pachela bueno, el motículo enorme. Y lo que decías Magda, yo conozco un par de usos del zorro de aplicaciones porque nos ha comentado una pastora que por ejemplo la sangre del zorro untarse la sangre del zorro era buena si estabas embarazada en un par de cuestiones más a la salud hacía bien. Mismo hemos visto en ferias vamos cada tanto a Campalache esos ferias mercados locales y se vende el morrito del zorro. O sea, la naricita y los bigotes no sé qué utilidad tendrá la medicina la carne no se come la carne no se sofre quizás un animal medio liminal y poderoso que no se consume pero sí hemos visto que la piel no la usa a mí me han contado estas cosas como que medicinalmente el zorro la sangre lo único que vi en un cóndor cerca de donde está ella es que la usan en las no vi comer pero sí vi que las tieres las ponen en los corrales para espantar al otro zorro para avisarle para advertirle para advertirle bueno, ¿alguna otra pregunta? creo que sí por fuera de lo que están diciendo pero vinculados y dentro de esas narrativas del paisaje agio pastoril aparecen los mineros en algo en la narrativa no mira, la gente que a ver nosotras nos pasa que no vamos muy seguido y es un pueblo que la mayoría trabajan en las minas actualmente entonces conocimos muy poca gente que trabaje efectivamente en las minas creo que de entrevistas y muy informales en realidad charlas de hola nos cruzamos con Felix que es uno de los chicos que trabaja en la mina y otro amigo más que tuvimos una charla así y ellos sí tienen estas les preguntamos más que nada por los espacios por los paisajes peligrosos que era que es lo que yo estoy trabajando por eso ahora en este encuentro como surge esta nueva entre nosotras dos surge esta idea como bueno ¿qué está pasando con todos estos como las chulpas y demás que no podemos terminar de incorporar en el paisaje productivo cómo se integran estas distintas temporalidades que vendrían a ser los lugares peligrosos del paisaje y con la productividad ¿pero lavado de oro o cosas más de avesa? ¿sabes que no? no, a nivel arqueológico no, sí en nuestra narrativa aparece por todo el trabajo que bueno que hacen ustedes y que sabemos que pero nadie la aborra no, no en lo local no escuchamos nada de la familia ¿alguna otra pregunta? estamos por finalizados estamos por finalizados este encuentro bueno, muchas gracias a todos 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 gracias a todos